Sorzalito, sorzalito de la selva sanpedrana Ven y alegra con tu canto los jardines de la mañana Ven y vuela por los vientos de los campos tropicales Y vuela entre las hojas de los verdes pananales Ven y canta mientras, mientras sale el sol Y me alegrando a tu paso a todo el pueblo sanpedrano Y me alegrando a tu paso a todo el pueblo sanpedrano Ya cuando el sol sale y se esfuma la mañana El sorzalito se pierde y se esconde en la montaña Sorzalito, sorzalito, ven y canta en la mañana Que con tu canto alegras a mi tierra sanpedrana Y vuela, vuela por los vientos de los campos tropicales Y vuela entre las hojas de los verdes pananales Ven y canta mientras, mientras sale el sol Y me alegrando a tu paso a todo el pueblo sanpedrano Y me alegrando a tu paso a todo el pueblo sanpedrano Ya cuando el sol sale y se esfuma la mañana El sorzalito se pierde y se esconde en la montaña El sorzalito se pierde y se esconde en la montaña El sorzalito se pierde y se esconde en la montaña Gracias por ver el video